bien mi gente aquí estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión no es a rabacoa como siempre estamos en puerto plata estamos llegando a playa alicia estamos buscando un parqueo ahora en seguridad bien ahora estamos aquí lo que es el parqueo de playa alicia en este momento vamos a hacer una sesión de fotos para una pareja que se va a casar de unos cuantos días en la cámara tenemos a melvin castillo y allá así de la cara está bien bien mi gente aquí estamos ya con los equipos activos para ver vídeos estos son unos ronings y aquí atrás me están llamando pero hey vaya alicia señores vamos a dar el parante que esto se va a poner emocionante en mi gente sol está durísimo lástima que dejé los lentes pero aquí el lugar que se va a trabajar vamos a armar los equipos y ya ustedes saben una palabra ahorita bien mi gente lamentablemente no se puede despegar el drone porque esto es zonajeo al parecer aquí hay una línea de aviones y eso y no nos permite si tú quieres no podemos arriesgar que ustedes creen dele un par de me gusta ahí abajo y suscriban a ver qué pasa de aquí para adelante si me lo tupan el dron o caemos preso estamos intentando buscar un poco de señal porque aparecer aquí arriba de aquí no sé si no quería despegar el dron pero vamos a ver bebe ahí ya nada aquí estamos ajustando la cámara para poder hacer un automatizado que queden bien porque este solazo no está dando la madre ok ya está prendido el dron y ahora vamos a dar una prueba de equilibrio vamos a inclinar un poco y ya ahí se va esta brisa automáticamente bien mi gente aquí estamos ahora ajustando la cámara también pueden ver a melvin dando vueltas porque alrededor mío esto es simplemente para ajustar el foco manual de la cámara y ya ustedes saben estamos preparando todo bien porque ahora viene el vídeo de los novios siganme que esto todavía no termina no 3, 2, 1, acción! Bien mi gente, aquí estamos ya así concluyendo, me dieron los novios ya atrás corriendo Maylin ahí tiene la cámara ahora el video va a quedar muy emocionante realmente vamos a hacer ahora la foto caminando bueno ya estamos casi terminando realmente si les cuento este ronning pasa demasiado en la mano ya cuando tu lo tienes por aproximadamente media hora no se siente para que tengan una idea pesa aproximadamente como 8 libras por ahí como el lente y el ron entonces ya tu sabes vamos a ver que tanto falta o si el de acá me estaba jodiendo es que? me doli bien y como se te quitó? como le robé la clave para eso? me pregunten que yo lo sé va dale brinca brinca no es donde va a acampar sigue ay 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 mi gente que cura esta corriendo corriendo ¡Aquí está! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.